La modernidad llegó para quedarse en el comercio molinense y la Feria del Estadio Municipal no se queda atrás en lo que respecta a las nuevas tendencias. Lo que partió como iniciativa de un solo local, hoy tiene a todos los puestos con el sistema de pago RedCompra habilitado, permitiendo que más de un cliente salga del apuro cuando necesita comprar y el efectivo escasea. Por su parte, los propietarios también afirman que les ha cambiado el negocio, tras haber implementado la famosa tarjetita. Hicimos los contactos hace 5 meses, 4 meses más o menos que los tenemos y nos ha servido bastante. ¿Llegan más clientes? Llegan más clientes, sacan mucho de apuro cuando no alcanza el billete, de repente las personas han llegado más, hay más ventas. Nosotros los capacitaron para el Secotex, nos dieron una capacitación y la capacitación se trató de ir a la vanguardia junto con la tecnología. Entonces, lo explicó la señorita que era bueno, los pros y los contras. Yo experimenté y me ha ido muy bien, muy, muy bien. ¿Llegan más clientes? Sí, mucho más clientela, es más cómodo para el cliente y también para mí, porque esa plata va a depositar a una cuenta, yo ya no tengo aquí esa plata y está al otro día. Entonces, no es que se demore ni mucho menos, sino que llega justo y al menos a mí, a mí me sirve para ahorrar. Excelente, saca un montón de apuros, ya que la gente ya no está usando efectivo, solamente tarjeta. Así que, bueno, buenísimo. ¿La ha salvado alguna vez de un apuro en la recompra? Sí, para no poder ir fiado. Sí, sí sirve un montón la tarjeta, es más cómodo. ¿Qué es lo que más compra usted? Papá, manzana, plátano. Excelente, excelente para el clientela, sí. Aunque yo no la uso, pero para los que la usan, muy bueno. Siempre que he venido ha sido la atención muy ágil, muy buena, sí. Por eso es que nos acostumbramos. ¿Ha llegado gente de repente que se le olvida la plata y se chuta? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, sí, se le ha pasado. Me gusta la tarjeta. Sí, bien bueno. Invito a la gente acá al local, a ir al local de Mario, a traer un... No importa si no tenga plata, aquí lo arreglamos. Con efectivo o con tarjeta, las opciones están ahí. Para quienes necesiten abastecerse de productos en esta cada vez más concurrida feria molinense. Adquirir frutas y verduras ahora es más fácil que nunca. Para quienes quieren comer sano y a un precio económico. Adquirir frutas y verduras ahora es más fácil que nunca.